Sí, bueno, vamos a dormir. No voy a estar vigilando. Tengo luces. Ok. Se hizo muy de noche y... Fue las... Tres de la noche y... Hay una esquina aquí. ¿Alguien escribí? ¿Dónde? ¿Por qué somos invisibles? Ah, bueno. Tengo mucho sueño. Esquibirí, top, top, top. ¿Qué es? Esquibirí, top. ¿Podemos dormir? Ya se fue. No está todavía. Dígete si se fue. Bueno, buenas noches. Dormí. Sí. Buenos días. Voy a bañarme. Voy a bañarte, entonces. Hay otra ducha. Bueno, voy a bañarte. Y tú también. Ay, el agua tan fresca. Ah, ¿qué está haciendo? Vamos a tragar los... Ay, el agua tan calentita y gasolina. Y en medio.